Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a la niña en Urumita Oye que sí que le provoca un trago Claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Coguera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantaloncitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantaloncitos Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven y lo que luché para ser lo que soy Oiga, primo Danilo No se imaginan hoy lo que me ven y lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven y lo que luché para ser lo que soy Y el Bambi Murillo